Hello guys, hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. A continuación les mostraré nuestra temática a tratar durante el segundo periodo. En este segundo periodo trabajaremos nuestro verbo modal poder. Este verbo modal tiene cuatro usos, habilidades, solicitudes, permisos y posibilidades. Nosotros lo reforzaremos como uso para habilidad. Aquí podemos ver el uso del verbo modal poder de forma afirmativa. En nuestro primer ejemplo vemos Parrots can talk. Los loros pueden hablar. Los loros tienen la habilidad de hablar. ¿Qué quiere decir habilidad? Algo que alguien o algo como los animales hacen mejor que otros. O en algunos casos, algo que alguien o algo como los animales hacen que otros no pueden hacer. En nuestro segundo ejemplo encontramos humans can jump to. Los humanos también pueden saltar. Como vemos en nuestros ejemplos, la forma correcta de usar este verbo modal de forma afirmativa es seguida del sujeto. Es decir, escribimos el sujeto, escribimos nuestro verbo modal y escribimos nuestro complemento. Después de nuestro verbo modal sigue un verbo, que es la habilidad que tendría el sujeto al principio mencionado. Aquí podemos ver el uso de nuestro verbo modal poder de forma negativa. En el primer ejemplo encontramos He can't run 10 kilometers. Él no puede correr 10 kilómetros. En el segundo ejemplo encontramos The babies can't read Los bebés no pueden leer. Como vemos, es la forma de negar una habilidad que una persona no tiene o no puede desarrollar. En este caso, los bebés no pueden leer. Es una habilidad que todavía no han podido desarrollar porque son bebés. Y en el primer caso, en el primer ejemplo, vemos que el señor por su mal estado físico no puede correr en los 10 kilómetros. También podemos usar este verbo modal poder para preguntar. Este modal verb can va al principio de la pregunta. Veamos nuestros ejemplos. Can dogs speak? ¿Pueden los perros hablar? No, they can't. No, ellos no pueden. Veamos nuestro segundo ejemplo. Can cats climb trees? ¿Pueden los gatos escalar árboles? Yes, they can. Sí, ellos pueden. Como vemos, las respuestas para estas preguntas son muy cortas. Solo ponemos no, el sujeto y la forma negativa de nuestro modal verb. O si es afirmativa, ponemos yes, el sujeto y la forma afirmativa de este verbo modal. Aquí podemos ver algunas habilidades que algunas personas tienen y otras no. O algo que alguien desarrolla mejor que otros. Por ejemplo, fly, volar. Cook, cocinar. Sing, cantar. Dance, bailar. Swim, nadar. Surf, surfear. Skate, montar en patineta. Rotter skate, patinar. A continuación, les daré algunas pautas para el desarrollo de nuestra guía. Recordemos que es muy importante ver los videos sugeridos para la adquisición de nuevo vocabulario acerca de este tema. Nuestro primer punto se trata de completar las palabras para adivinar la habilidad. Es decir, hay unas palabras escritas de forma incompleta. Les faltan letras. Ustedes lo que deben hacer es escribir las letras que faltan para poder adivinar la habilidad a la que corresponde. Recordemos que este vocabulario ya lo conocimos anteriormente y esta imagen ya la trabajamos. En el segundo punto deben escribir cuatro habilidades que ustedes tengan. En mi caso les puedo dar un ejemplo. I can speak in English. Yo puedo hablar en inglés. Quiero que ustedes me escriban cuatro habilidades que ustedes tienen. En el punto número tres, deben escribir las habilidades para cada animal que ven ahí. Les voy a dar un ejemplo. I can swim. Este puede nadar. El pez puede nadar. Es importante que ustedes reconozcan la habilidad de cada uno de esos animales y la escriban. En el punto número cuatro, ustedes deben escribir tres habilidades que ustedes no tienen. Es decir, deben identificar las habilidades que ustedes no pueden desarrollar y escribirlas. Tenemos un ejemplo. I can fly. Yo no puedo volar. Es importante que ustedes identifiquen la forma correcta de escribir estas oraciones. Para finalizar, les comparto un link que se trata de un juego con el que pueden reforzar y conocer nuevo vocabulario acerca de este tema. Muy buen trabajo, chicos. Espero que toda esta información les haya servido mucho para el desarrollo de su guía. Nos vemos en una próxima oportunidad. Goodbye, guys.